¿Qué es la igualdad de oportunidades? Es que todos tengamos las mismas posibilidades de mejorar nuestra vida, sin importar dónde nacimos o qué padres tenemos, o si están o no están trabajando. Es decir, independientemente de dónde nazca un niño, sea en el sur, en el norte, en el oriente, en el occidente, debe tener cada uno las mismas oportunidades en la vida. Imaginemos una cancha de fútbol que de un momento a otro se inclina. Los jugadores que están en la parte de arriba tienen más facilidades para meter el gol, mientras que los de abajo tienen que correr y correr y correr para poder llegar al arco del equipo contrario. Eso es lo que pasa en una sociedad desigual. Los que nacen con más oportunidades meten muchos y mucho más rápido el gol. Si miramos a aquellos que nacen con menos oportunidades, encontramos que sólo unos cuantos, con muchísimo esfuerzo, pueden meter un gol. La igualdad consiste en equilibrar esta cancha de fútbol para que todos, sin excepción, podamos meter el gol en una cancha plana. Y el SENA es esa entidad encargada de igualar la cancha de fútbol. Para no ir muy lejos, centrémonos en la educación. De un millón treinta y ocho mil bachilleres que se presentaron a programas de pregrado durante el 2012, sólo cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y seis lograron un cupo. Cada año más de seiscientos cincuenta mil aspirantes se quedan sin acceder a la educación superior. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Pues son jóvenes que se quedan sin la posibilidad de estudiar, de salir adelante. Jóvenes que posteriormente es más difícil para ellos conseguir un empleo. Por eso, ¡bienvenidos al SENA! El SENA es la primera puerta hacia la igualdad de oportunidades para millones de jóvenes colombianos. Y lo es por varias razones. Cuarto, porque cuenta con el contrato de aprendizaje. Un mecanismo que le permite a los aprendices desarrollar su etapa práctica recibiendo el ciento por ciento de un salario mínimo, gracias a la reducción del desempleo a un solo dígito en el año 2013. Quinto, porque premia la excelencia de sus aprendices a través de concursos como WorldSkills, Fórmula SENA Eco y Cocina Gourmet. El SENA está hoy más fuerte que nunca. El presidente Santos impulsó esta entidad dándole un presupuesto histórico, 2.7 billones de pesos. Sin duda, esta es una de las instituciones más poderosas para seguir equilibrando la cancha de fútbol. Gracias. 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 Gracias.